muy buenas noches amigos quería compartir con ustedes el llamador doble te bramador para siervo macho y mostrarles el sonido a más que nada hacerles escuchar ya se viene la temporada de brama donde seguramente lo van a querer utilizar y bueno una buena oportunidad para para poder dárselo a conocer recordemos que son productos artesanales totalmente hechos a mano un diseño exclusivo totalmente de madera pintado a mano y vamos a probar sonido me voy a retirar un poquito no más para hacerles escuchar y 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